Ay, chaval, cómo cuesta esto de despertarse a las 7. Bueno, hoy día de locos, tenemos, atención, reunión en GAES, luego os cuento por qué, que les vamos a empezar a hacer de agencia en algunas cosas. Reunión flipa, en Londres, pero antes de esto, toca salir a correr. Vengo aquí haciéndome motivado y tengo un sueño que me cago en todas sus muelas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo están? Muy bien, aquí es Aguana de Aparato. Esto es el forum, se ve de fondo porque aquí está un espejo y aquí están las patas del San Juan, un poco destrozadas. Empezamos el vídeo del día. ¡Yija! Pues venga, familia, ahora sí, ya tenemos listo el entreno del día. 12 kilómetros corriendo al amanecer en la playa. Duchita y nos vamos para GAES. Sabéis que con GAES hemos hecho muchas cosas. Desde las becas deportivas Persigue Tus Sueños, hasta correr en el Team GAES. Y esto ha hecho que se afiance la relación, no solo para que hagamos cosas como Valentí y San Juan, sino para que tengamos entre manos un proyecto donde vayamos a hacerles de agencia. O sea que... ¡Vamos para allá! Hola, San Juan de Aparato. ¿Y tú quién eres? Persi. ¿Y sabéis por qué se llama Persi? Porque me persigue por la calle el tío. ¿Es verdad o no? Sí, sí, sí. Hostia, de repente paro aquí en un semáforo y me dice, hola Valentí, te estaba persiguiendo y digo... ¿Qué tal? Bien, bien. Nada, date gracias por todo lo que haces y a un chico como yo motivas a seguir adelante. Y bueno, tú tienes las cosas de tu madre y sé que has pasado muchas cosas fuertes. Yo creo que cada persona pasa por cosas diferentes. Así que bueno, gracias por motivarnos. Nada, coño, tú. Mira, no te das cuenta de la fuerza que dais los taraos como tú, o como yo, o como cualquier otro, que vienen ahí y te lo dicen. Así que de verdad, muchas gracias. Un abrazo, hombre. Persi de perseguidor. Sí, sí. ¿De dónde eres? De Bolivia. ¿Y cuánto llevas por aquí? Siete años ya. Ah, coño, si eres más catalán que yo casi. Venga, a darle duro. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Espera, espera, claro, que de repente me dice que nos hemos despedido y nos hemos hecho... Venga, tío. Oye, muchas gracias. Gracias por todo. Un gusto conocerte. Nada, nada, el gusto es mío. ¿Y cómo puedo saber dónde te vas a reunir? O sea, veo que a veces dices, voy a dar mensaje aquí y allá, pero no das esa información. Bueno, cuando es una cosa pública o así, sí que lo publicamos, pero a veces, yo que sé, igual es una charla que nos han encargado para esa empresa y solo es para ellos. Y claro, cuando es reunión, sí que ya no se puede decir, pero bueno. Vale, vale, vale. Pero hay, yo que sé, en Twitter, en Facebook lo vamos diciendo. Vale, muy bien. Venga, Persi. Gracias, Valle. A darle duro, eh. Un gusto, eh. Venga, ojo con los semáforos, eh. Estamos aquí de reunión en Gais y mira, 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 qué pedazo de vistas. Pero, coño, las mejores vistas están aquí. ¿Pero qué es esto? O sea, yo pensaba que veníamos a una reunión y resulta que aquí tenemos un banquete. Comiendo, comiendo, hay que alimentarse. Ah, bien. La Gais te cuida. Ahí está. Pues venga, vamos a darle duro y a trabajar un poco. Claro que sí. Venga, vamos. Pues venga, ya se ha acabado la reunión en Gais, ya os iremos informando y nos vamos para el aeropuerto. Platé, uno, por favor. Sí. Sí. Oye, ¿qué idioma hablabas? Yo estaba hablando urdú. Hostia. De Pakistán. Vale. Pero bueno, no es urdú, urdú, es una mezcla. Yo soy de Kashimira. Vale. Allí hablamos diferente idioma. Es un idioma que es casi mitad urdú, mitad kashmiri, así. Un poco de todo, ¿no? Sí. Un poco de todo, como el catalán. Un americano. Es un idioma de Italia, español, etc. Sí, sí. Y luego, en Kashimira, de India, hablan diferente idioma. Yo no sé hablar. Ellos le llaman hindi y nosotros urdú. Vale. Pero ellos escriben como bengladés, chinas, así de palabras que no, no, son, no pueden entender. Escriben así. Nosotros escribimos como árabe. Ya, ya. Hablando es lo mismo, significa es lo mismo, único escribiendo diferente. Ya, ya. ¿Y cómo va el mundo del taxi? Está bien, está bien, pasa que este trabajo es muy duro. Ya, ya, ya. Estás sentado, sentado. Yo me peso 96 kilos. Hostia. Y tú me ves y me dirás que no. Y coges peso y no tienes horario de comer, de mear, de nada. O sea, es un trabajo muy loco, ¿sabes? Ya, es clavo, ¿no? Un poco. Sí, sí. Aparte, depende del cliente como pilla también, ¿sabes? Ya, si le pillas de mala leche o lo que sea. Claro, sobre todo por la mañana. Si pillas uno malo, pues todo el día se jode. Todos los días. Ya, ya. Mira, a mí me pasa igual. Si voy a una reunión o lo que sea y el primer cliente ya me la da en la frente, joder. Ya vas todo el día puteado. Claro, todos te encuentran así. ¿Querás, por favor, el ticket? Sí, sí. ¿Dónde vas? Talia. ¿A Londres? A Londres. Tiene 15, 69, 1. A ver, espera aquí, mira, quizás sí, ¿eh? Mierda. Tiene 4. Esto por aquí y esto por aquí. Muchísimas gracias. Perfecto, venga, gracias. Buen viaje, hombre. Gracias, suerte igualmente. Vamos a chequear si el vuelo va en hora. Bueno, señores, esto sí que empieza a parecer ya un poco el día de la marmota, ¿eh? ¿Os acordáis que la semana pasada estaba en este... Bueno, en realidad estaba al otro lado, pero en este mismo aeropuerto yendo para esta misma ciudad a reunión con esta misma agencia, a reunión con esta misma marca. Si no os acordáis, es el vídeo que hice del currículum, que creo que es un vídeo guapo, lo dejo aquí abajo. ¿Cómo conseguir el mejor currículum del mundo? Pues bien, nos decía que íbamos a una reunión en ese momento a Londres, que esto sí que se puede decir, y que parecía que nos iban a contratar, que nos habían llamado y que querían que fuéramos ahí a hacer una presentación de un tal, de un no sé qué. Hicimos la presentación, fue muy bien, nos dijeron que pa'lante, y ahora toca una segunda reunión para acabar de afinar. ¿Qué es lo que hay que afinar y qué es lo que nos piden? Es que sí que se puede decir, pero no mucho, nos han dado permiso hasta aquí, a decir que es una marca de Londres, que es una marca con muchas submarcas y muchos productos, y que al final lo que quieren es que les ayudemos en estrategia, en contenidos, en redes sociales, para llegar a un público joven. No como Valentí en este caso, es decir, no saldrá en mis vídeos esto, sino básicamente como Menos Cabeza, Más Corazón, que es la agencia que tenemos con Horacio, con Pelayo, con Carlas, con Rubén, y en la que nos dedicamos a esto. Entonces, hostia, estamos muy trempados, pero yo también estoy un poco acojonado, porque hostia, esto de hacer reuniones con ejecutivos en inglés, pues, yo qué crees, que yo pongo cara de, oye, motherfucker, y luego digo, cadicho. Vuelo de ida, tres o cuatro horitas de reunión, y por la noche, último vuelo, y pa' aquí. Así que, señores, a darle duro, a disfrutarlo, y solo os puedo anunciar una cosa, mañana hay vacaciones de vídeo, los sábados ya sabéis que nos lo estamos tomando un poco de descansillo, pero el domingo, a primera hora de la mañana, in the morning, con Horatius, nos vamos a Nueva York. Una semana también, en este caso, de trabajo, de agencia y de reuniones. Un momento, like si hay ganas de Nueva York, eh.